Con la intención de revisar la mitad de la trayectoria del pintor Mauricio Sandoval, que nació en Aguascalientes, pero que tiene un tiempo trabajando en la Ciudad de México. No quisimos ni Mauricio ni yo una exposición convencional, se nos antojaba más como integrar algo que podría parecer una instalación. Manejarme un lenguaje en el que no me importe si me dicen que soy abstracto, porque no soy ni abstracto ni figurativo ni nada por el estilo, porque aparte en un tiempo como el que vivimos es muy rico, estamos llenos de imágenes, no te puedes encasillar en abstracto o figurativo, tienes que ser un pintor a secas y abordarlo con tus obsesiones, con tus cosas, y lo demás te va a llegar porque te va a llegar si no te cierras, si te cierras pues no te va a llegar. Entonces esa es mi idea un poco, cómo estar en el mundo. Hay dos entes en la exposición, uno son los pólipos, son estas membranas que aparecen en el cuerpo humano, los cuerpos, y el otro es otro ente y otra membrana que serían las formas sordas. Una corresponde quizá totalmente a la biología, aunque también en la mitología, y la otra totalmente, absolutamente con la poética. Es un neologismo, es una palabra inventada por Mauricio. Aquí están conjugadas las series y por lo menos que corresponderían a cinco exposiciones y de alguna manera también están disparándose a lo que es este proyecto muy ecléctico que lleva él en su trabajo, marcado especialmente en lo que sería un análisis de la pintura, o una taxonomía de la pintura.